Uno de los ejes temáticos más importantes vistos en la Cátedra de Manuel Ancísar fue la diversidad cultural. Es por eso que a partir de una serie de follitos informativos, mostraremos cómo, de manera interdisciplinar, trabajamos por este eje la inclusión y la preservación de los saberes ancestrales dentro de la Universidad Nacional. Nosotros somos el Grupo 1 y este es nuestro proyecto artístico. Hola a todos, les voy a hablar acerca de cómo la ingeniería mecánica puede trabajar en pro de la diversidad cultural. Primero, vemos que a pesar de que en la universidad hay una población muy diversa, el contenido del programa lo enfatiza acerca de la relación entre ingeniería, territorio y las personas que lo habitan. Sin embargo, el profesor Jorge Mario Ramírez de la Facultad de Minas escribió un manifiesto llamado Ingeniería para la Vida, con el cual busca transformar la manera en la que se enseña la ingeniería, relacionándola con la historia natural de los territorios y la sabiduría colectiva de las comunidades que lo habitan. Las diferentes poblaciones diversas de la universidad son de gran ayuda para este objetivo, ya que pueden aportar una perspectiva única. En la industria existen diferentes entidades que utilizan la ingeniería para acercar a las comunidades apartadas, identificar sus obstáculos y mejorar su calidad de vida, buscando así crear una sociedad donde todos sientan que pertenece. La enseñanza y conexión entre los saberes ancestrales y occidentales que nos puede brindar diversas personas de diversas culturas, etnias y regiones, deben ser implementados e igualitarios en el momento del aprendizaje y la enseñanza, sin que estos sean minimizados o excluidos, teniendo en cuenta que la medicina veterinaria es una carrera agropecuaria que muchas personas de admisión especial, es decir, personas que vienen de otras regiones y culturas, están conectadas con el campo colombiano. Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre cómo la ingeniería electrónica puede contribuir a la inclusión y la diversidad cultural. La ingeniería electrónica es un campo emocionante que abarca la creación y el diseño de dispositivos y sistemas electrónicos. Desde esta disciplina podemos desempeñar un papel clave en la promoción de la inclusión y la diversidad cultural. En primer lugar, podemos fomentar la diversidad en nuestros equipos de ingeniería. Esto nos ayuda a generar ideas innovadoras y soluciones más efectivas. La diversidad cultural nos brinda diferentes perspectivas y enfoques, lo que enriquece nuestra capacidad para resolver problemas complejos. También podemos utilizar la ingeniería electrónica para preservar y promover la diversidad cultural. Por ejemplo, podemos desarrollar tecnologías que ayuden a preservar y difundir el patrimonio, como sistemas de digitalización y almacenamiento de información. En resumen, juntos podemos crear un mundo más inclusivo y diverso para todos. Hola, mi nombre es Andy Sara Azubargas y hoy hablaremos de la ontología en pro de la diversidad cultural. Bueno, es importante destacar que desde el principio de esta carrera se proponen espacios de encuentro entre comunidades para la atención temprana de enfermedades dentales. Estas experiencias educativas incentivan la construcción de lazos. Sin embargo, pues dentro de las aulas deben afianzarse en clases o prácticas en donde se enfatizan las distintas tradiciones que cada paciente puede tener. La sensibilidad cultural en la ontología es clave para generar aportes y cambios en pro de la diversidad cultural a lo largo de toda nuestra estadía en la universidad, así como también al ejercer nuestros oficios. Bueno, mi nombre es Alejandro Ramos. Explicaré cómo la ingeniería de sistemas puede aportar en pro de la diversidad cultural. Bueno, para empezar, la ingeniería de sistemas tiene el potencial de enriquecer la diversidad cultural al abordar los desafíos tecnológicos desde perspectivas diversas. Como tal, pues los ingenieros pueden diseñar soluciones inclusivas adaptadas a las necesidades y contextos específicos de diferentes comunidades. Por ejemplo, se podría implementar una aplicación en donde se comparta desde la personalización y adaptabilidad cultural podría permitir a los usuarios personalizar su experiencia de aprendizaje de acuerdo a necesidades culturales. Por ejemplo, podrían elegir temas específicos de interés cultural como canciones tradicionales, narraciones de cuentos o aspectos de la vida cotidiana en su comunidad. Asimismo, pues la ingeniería de sistemas puede contribuir a la educación y la inclusión tecnológica en comunidades culturalmente diversas fomentando la participación activa de personas de todos los contextos culturales en el campo de la tecnología. Hola, en el siguiente mensaje quiero compartir con ustedes la importancia de incluir a estudiantes de diferentes orígenes culturales en las facultades de medicina y de enfocarnos en la interculturalidad en la formación de nuevo personal de salud. La medicina tiene un papel fundamental en la promoción de la interculturalidad y de esta forma exploraremos cómo esta inclusión y enfoque pueden beneficiar tanto a los futuros profesionales de la salud como a los pacientes que atenderán. Al incluir a estudiantes de diferentes culturas, logramos crear un entorno enriquecedor donde se fomenta el intercambio de conocimientos y perspectivas. Esto nos permite entender mejor las diversas necesidades de los pacientes y desarrollar un enfoque de atención médica más completo y sensible. Pero no es suficiente con la inclusión de estudiantes diversos. También es crucial incluir cursos que se centren en la interculturalidad. Estos cursos nos ayudan a comprender las diferentes prácticas de salud, creencias y tradiciones que existen en nuestra sociedad. Promover la interculturalidad desde la medicina no solo mejora la calidad de la atención que brindamos, sino que también contribuye a reducir las desigualdades en salud. Teniendo en cuenta que la Universidad Nacional es un símbolo de diversidad cultural y étnica, desde terapia ocupacional tenemos en cuenta las fortalezas y debilidades individuales, promoviendo una educación para todos y para todas, contrarrestando dichas dificultades y potenciando la autonomía en base a las habilidades. Reconocemos las diversas maneras de comprender el mundo, la vida, la salud, la enfermedad, la cotidianidad y las ocupaciones, y propiciamos espacios compartidos donde seamos autónomos y podamos participar sin restricción. En la Universidad, mediante la danza, el arte, la música, los cuentos, los tejidos, fortalecemos lazos y potenciamos ese intercambio de saberes, dando visibilidad a nuestra diversidad cultural. Mi nombre es Nicole Garavito y como estudian de Ingeniería Agronómica, les puedo comentar que esta es una de las carreras que reconoce los conocimientos y las prácticas tradicionales y los saberes ancestrales que han sido desarrolladas para responder a las necesidades productivas y alimenticias de cada territorio. Además, al tener un contacto directo del productor tradicional con el ingeniero, se facilita el intercambio de conocimientos y experiencias, lo que permite aprovechar a ambos sectores productivos, la agrobiodiversidad y los recursos naturales. Como ingenieros agrónomos, se tiene una gran responsabilidad con la diversidad cultural, ya que es nuestra labor contribuir a la seguridad y a la accesibilidad alimentaria de todas las personas, sin importar sus capacidades, además de aportar diferentes tecnologías que se aten a los diversos modelos productivos y a los diferentes contextos culturales.